Bueno, nos encontramos en la plaza de Arme, nuestra comuna de Wynn, donde se está llevando a cabo una actividad con nuestros queridos amigos mapuches. Así que vamos a preguntarle a nuestro amigo que está aquí al costado mío, del lado derecho de la pantalla, que nos va a informar sobre esta actividad. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Patricio Paine Mal. Oye, cuéntanos sobre esta actividad, ¿qué están haciendo acá en la plaza, en este stand? Nosotros estamos dando información acerca de la violencia, la discriminación contra los pueblos originarios y los mapuches que está ocurriendo en la novena región de Chile. Oye, cuéntanos, ¿qué tipo de información están entregando? ¿Muestran algún papelito, alguna cosita ahí? Lo primero que estamos mostrando es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el 24 de junio. Ya, ¿y eso dónde va a ser? Eso se celebra a nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Sí, ese es un día que está hecho por ley. ¿Qué más nos puedes contar? Estamos viendo también el tema de los derechos y el respeto a la identidad cultural del pueblo a los que pertenecen. Porque hay hartos, o sea, somos hartos indígenas en Chile, pero hay de diferentes. Están los pehuenches, los aymaras, los laosquenches, que pertenecen a la cultura mapuche, pero están divididos en sectores. Ah, ya, ya. Por eso se nombran así de diferentes formas. Qué bueno. Y esto, que es lo más importante que nosotros estamos mostrando, es un saludo para la gente. ¿Qué quiere decir ese saludo, ese papelito? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, que tengas un lindo día. En Mapo Lungún se dice de esa forma. Suena bonito. Sí, se le suena bonito y ojalá se lo digan a toda la gente todos los días. Ya, vamos a verla, a sacar la comida un poquitito por acá. Permiso, compañero. Bueno, y aquí seguimos en vivo y en directo. Vamos a mostrar lo que es la gastronomía de los mapuches. O sea, para eso estamos con mi querida amiga, que está acá. Su nombre, por favor, para que todos lo vean por la pantalla. Hola, mi nombre es Imche, Carolina Uenú. Soy la encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Ilustra y Municipalidad de hoy. Ya, cuéntenos, ¿qué están haciendo aquí? Están con gastronomía, vemos aquí. ¿Cuál es el asunto de que estén hoy en la plaza? Mira, es una forma a nivel local de conmemorar el Día de las Mujeres Indígenas. Si bien la fecha fue en realidad el 5 de septiembre, pero esta vez nosotros nos quisimos marcar por el 12 de octubre, que se supone que es el Día de la Raza, como lo conocemos comúnmente, como nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué pasó el 12 de octubre? Dicen que se descubrió América, pero América ya existía. La gente ya existía desde antes, nuestras raíces son mucho más allá de 523 años de encubrimiento. Ya estábamos acá. Existíamos, y eso fue una manera de encubrir todo el daño, toda la violencia, que hasta el día de hoy nosotros lo vemos reflejado, la violencia contra la mujer. El machismo fue instaurado por los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros esta vez, en conjunto con PRODEMO, Programa de Derecho de las Mujeres, queremos dar a conocer que queremos hacer algo para terminar contra la violencia de las mujeres, sobre todo sobre la mujer indígena, que fue violada, torturada, y hasta el día de hoy sigue sufriendo las mismas infamias que se hicieron hace 523 años. Y, Carolina, también, ¿con quién podemos hablar de la gastronomía? Permiso, vamos a pedirle permiso aquí a la señora. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, señora? Mercedes Joral. Mercedes, cuéntanos, ¿qué está ofreciendo aquí en la plaza para que la gente pase y a degustar también un poco lo que es la comida mapuche? Bueno, aquí tenemos sobaipillas mapuche, que es masa con levadura y manteca, tortillas, galletitas de avena, pan amasado, sobaipillas también. ¿Tiene de todo? ¿Y estas salsitas? ¿Qué son? No, estas son mermeladas de murta. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la murta? Es un frutito que se da en el sur, que es muy fracante, muy rico. Creo que tiene muchas propiedades sanativas, pero no conozco mucho de eso. ¿Y la otra función? Mosquieto. ¿Mosquieto? Sí. También... ¿Y esa tortilla, cómo se llama? Tortilla, tortilla nomás, pues. Ya, no tiene ningún nombre específico, así como... No, porque hay ocho que es al rescoldo, pero este está hecho a los wincas. Ya. Oiga, y por último, esas galletitas, ¿de qué están hechas? ¿De qué están hechas? Ahí está la... Coméntanos de qué están hechas las galletas, para que la gente sepa. De avena. ¿Su nombre? Jessica Correa Colliano. Ya. Yo soy conocida por las galletitas de avena y en buen. Ah, ya. Sí. ¿Son ricas? Son ricas y son bien sanas, son naturales. Oiga, ¿y esa jarrita que está ahí con ese juguito? Harina tostada. Harina tostada. Sí. Para la sed, para la calor, sí, y para el hambre también, también necesitan. Ya, les pidámonos, mi querido amigo que está ahí con el camarógrafo, ¿algo que agregar, querida amiga Carolina? Bueno, como yo te contaba, esta actividad está en conjunto con Prodemo, y me gustaría que hablaran con la encargada también de Prodemo San Bernardo. Que venga la señorita a hablar con nosotros acá, vamos a hablar con ella entonces, Carolina. ¿Cuál es su nombre? Praxedes Peña Reyes. ¿Y su cargo? Directora provincial de Fundación Prodemo en la provincia de Maipa. Cuéntenos, ¿qué anda haciendo el Prodemo acá en Buin? ¿Cómo que andamos haciendo? Nosotros siempre estamos. No, pero en esta ocasión especial nos hemos unido con la oficina de la mujer para reivindicar los derechos de las mujeres indígenas en esta ocasión. Tú sabes que nosotros como Fundación Prodemo trabajamos y esperamos y buscamos la autonomía de las mujeres, y una de las cosas es que las mujeres podemos hacer lo que nosotros, realizar nuestros sueños de la manera que nosotros queramos. Y una de las cosas que muchas veces pasa es que las mujeres no quieren, no reconocen sus raíces indígenas, muchas veces porque la sociedad las discrimina. Entonces nosotros pensamos y promovemos que las mujeres tienen el derecho a reconocerse como mujeres indígenas, ir por la vida orgullosa de sus raíces. Y es por eso que estamos acá, promocionando los derechos de las mujeres, ¿no? Tú sabes, de las mujeres indígenas. Muchas veces son doblemente discriminadas por el hecho de ser mujer. Porque nosotros estamos en una sociedad que es evidentemente machista. Y además indígena, entonces es un doble peso. De repente, para muchas mujeres que van por la vida y necesitan... ¿Qué le diría usted a la mujer indígena de nuestra comuna? La mujer que está acá en Buin. ¿Qué le diría? Sí. Bueno, a la mujer indígena, la felicito porque tienen raíces de un pueblo que ha sido luchador, que ha estado desde siempre en este país, antes de que fuera país. Y que, por favor, nos enseñen porque tenemos muchas cosas que aprender de sus ancestros y de ellas. Y, en fin, que la felicito por tener esa raíces. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos por su tiempo. Bueno, yo me estoy despidiendo desde acá, de la Plaza de Armas de nuestra comuna de Buin. Porque con esto, miren, con lo más rico que tienen los Mapuchis también, que es la gastronomía. Bueno, yo los dejo cordialmente invitados para que vean esta nota hoy día, por las pantallas de Buin. Aquí desde la Plaza, Johnny Mata. Así que, chiquillos, nos despedimos con un saludito ahí a la cámara. Buena onda. Eso, bien.